hola hola qué tal amigos que me amigas de corazón bien y si son novio para el canal hoy la función a conseguir un libro que sí sí chicos mucho este esta noticia es buena y mala bueno si vamos a nuestro inventario vamos a tener este libro chicos que comenten gol de estoy lleno así que voy a quitarme eso y tenemos este libro de red player pero este nuevo chico este no el de antes este no el de antes el de antes era este que le voy a hacer una foto y ahora roblo lo cambió por este eso no me gusta porque lo mismo hizo con el guante de tanos no el guante de tan los tengo por aquí déjame ver si el hombro si mira aquí el guante de tanos chicos roblo hizo lo mismo lo cambió entonces ya no me está gustando esto que cambia las cosas también lo hizo con la cabeza de gato era una cabeza muy bonita la de gato mago y en vez de sacar las dos gratis sólo quito una y dejó la otra gratis y entonces eso lo que hizo quito un gorro quito un libro de esto y puso este gratis entonces me hubiera gustado tener los dos libros y también lo hizo con los cascos a mes encuentro los cascos por aquí bueno para que había unos cascos que fue que los volvió a repetir pero los cambia dorado eso me gustó eso sí me gustó pero esto no así que bueno cómo conseguimos este libro tenemos que sólo hacer esto meternos en el juego de red y play el tubo que este este juego y ahora nos darán este libro como él no le gusta que miren el nombre de joaquín para que después no me lo estén pidiendo miren el juego hay el nombre red y play el tubo y con b bueno y aquí chicos y chicas como él nos cambiaron el libro ya no es el mismo de antes así que sólo es quería decir una noticia para mí regular porque puede ser buena y puede ser mala ya que no me gustó lo que no lo hizo que fue cambiarlo me hubiera gustado tener los dos porque el de antes también está bonito además también hay una filtración que sería otro libro más y en total tendríamos 3 así que pronto le enseñará a conseguirlo y ahora sí hasta que este vídeo bye 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 me fui